Con el objetivo de cuidar los datos personales de los usuarios de redes Wi-Fi públicas, el INAI emite las siguientes recomendaciones. Corroborar en el establecimiento el nombre de la red Wi-Fi mediante la cual ofrecen el servicio y evitar que el dispositivo electrónico usado se conecte automáticamente. Desconectar el dispositivo electrónico de la red cuando ya no se use. Evitar intercambiar información sensible a través de redes públicas y procurar navegar en sitios que comiencen con http.s.diagonal.diagonal, ya que esto indica que la información que será compartida estará cifrada y no podrá ser vista por terceras personas. Al utilizar una red Wi-Fi pública, se debe deshabilitar la sincronización automática de aplicaciones en los dispositivos electrónicos y verificar que cuenten con la última actualización del sistema operativo y aplicaciones instaladas. Evita almacenar contraseñas. Se debe desactivar la opción de recordar contraseñas, así como revisar los términos y condiciones de uso relacionados con el servicio Wi-Fi que se utiliza. Si regularmente se accede a cuentas personales desde redes Wi-Fi públicas, se sugiere utilizar una red virtual privada VPN por su siglo en inglés. El INAI está para ayudarte. Consulta el sitio www.inai.org.mx o comunícate a telinai 800-835-4324. Acércate al INAI. ACIRE ACisha ACGAN – OTIS AC幕 – ACzenie ACEX scope AC動画